Recibimos la noticia, la grata noticia, de que la obra del acueducto Monescazón-Peguajó, por la cual tantos hemos luchado durante tantos años, es un hecho, es una realidad. Ya estaría la financiación todo aprobado y estaría pronto a iniciarse las obras. Así que para nosotros es una noticia muy grata y entendemos que para la ciudad de Peguajó también es un avance muy significativo y una solución a un problema histórico de todos los peguajenses. Sacando cuenta son más de 20 años cuando comenzamos con las primeras denuncias, con el tema del arsénico, los primeros viajes a la localidad de Piedritas. Bueno, para nosotros es un triunfo, no solo nuestro, un triunfo de toda la comunidad de Peguajó, todos los que durante muchos años se preocuparon y lucharon por el tema del agua y el hecho de que uno vea que lo que durante tantos años vinimos pregonando y convencidos de que esa era la solución, llega a un punto en el cual ya se dice, bueno, ya la solución definitiva para Peguajó está. El sentimiento, la verdad, es de, bueno, uno se siente contento, ¿no?, feliz de que esté la solución definitiva para Peguajó. Nosotros coincidimos totalmente con que el proyecto es viable y es la solución definitiva. Entendemos que la gente de Monescazón, los ciudadanos habitantes de la localidad de Monescazón, no tienen por qué preocuparse por el recurso, porque el recurso, en realidad lo que tenemos que hacer es, junto a los vecinos de la ciudad de Pogajó y los vecinos de la localidad de Monescazón, cuidar el recurso y tener en cuenta de que dentro de lo que es el cuidado del recurso hay que tener mucho cuidado con lo que es el tema del riego artificial, que nosotros ya lo planteamos eso, ya en el año, no sé, 2010, 2011, poniendo ejemplos como lo que había ocurrido en las localidades como Chacabuco, localidades así donde el riego artificial hacía estragos, en realidad, y tenemos que priorizar el agua que tenemos, el recurso que tenemos dentro del partido de Pogajó, darle una prioridad para uso de consumo humano y no que sea en beneficio de unos pocos, sino en beneficio de todos los habitantes del partido de Pogajó. Como siempre estoy dando buenas noticias para los pehuajenses, se viene la obra histórica, la obra del reconocimiento del oro, como dijo alguno de la Comisión del Agua para Pogajó, estoy con la auténtica Comisión del Agua, le reconozco una lucha incansable para llegar al momento que estamos llegando. Cuando Pogajó tenga agua, están invitados a desarrollarlo con el Estado pehuajense. Un reconocimiento, más allá del esfuerzo que hizo el Estado, el esfuerzo de 16 años, el esfuerzo de idas y vueltas, el esfuerzo de planes, el esfuerzo, el esfuerzo. Ellos hicieron un esfuerzo paralelo, un esfuerzo paralelo anterior a nosotros. Muchísimas gracias Comisión del Agua. Pogajó está en una muy buena etapa con eso. Sale la obra, está aprobada, licitada, acordada a próximos días de hacerse. Así que bueno, después hay que desarrollarla, por eso lo llamé. Hay que pensarla, hay que ver qué hacemos en el POS, cooperativa de agua, compartir el agua de 9 de julio. Que el pueblo de Pogajó tenga agua. La vamos a cobrar a precios razonables, pero tiene que existir el recurso. Después de tantas mentiras, de tantos años, de hombosis inversa, de idas y de vueltas, yo les digo que hoy les aseguro que el pueblo de Pogajó va a tener agua, obra aprobada, obra licitada y obra próxima a realizar. Ya agotamos todas las instancias legales y todo no sale bien. Así que a ellos, que son la auténtica Comisión del Agua, un reconocimiento, un agradecimiento y un querer participar. Juntos los he invitado para el futuro. Un pueblo con pasado, con presente y con muchísimo, muchísimo futuro.